Música Nosotros somos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, somos del equipo de conflictos en el ámbito escolar, que depende del Adjunto en Derechos Humanos y Usuarios de Servicios de Salud, Marcelo Nores. Mi nombre es Mónica Bornia y estoy con la licenciada Antonella Mancini. Lo que venimos a hacer hoy en Maipú es una jornada intensiva con dos talleres en escuelas, en esta escuela en particular, en la secundaria 1, para chicos de primer ciclo secundario y segundo ciclo secundario, y por la tarde vamos a dar una capacitación intensiva para docentes y directivos en un centro de día que tiene que ver con todo el tema de discapacidad, integración, inclusión. Por la mañana ahora en la escuela ya dimos el primero de los talleres para primer ciclo secundario, donde abordamos las temáticas de convivencia escolar, cultura de la paz y uso responsable de redes sociales. Y ahora nos toca con el segundo ciclo de secundaria, donde vamos a enfocar un poco más lo que tiene que ver con el grooming, y por la tarde, como bien dijo Mónica, vamos a estar abordando las temáticas anteriormente dichas, más lo que tiene que ver con inclusión educativa. Bueno, la dinámica de los talleres depende de la población, digamos, a la que está dirigida, pasamos una serie de cortos y luego intentamos que sea un debate con la participación activa de todos los oyentes. Es bastante fuerte todo el tema de redes, nosotros tenemos en la Defensoría muchos casos y más que casos, muchas consultas de padres preocupados, de docentes, nosotros articulamos con dirección de escuelas, sobre todo para prevenir el grooming, que ahora lamentablemente está, lamentablemente pero también afortunadamente hay mucha concientización. Los últimos acontecimientos han hecho, han forzado que se capacite más, que se hable del tema, entonces se puede alertar a nuestros chicos, básicamente eso, porque los chicos tienen la conciencia o la concepción de que como saben mucha más tecnología que los adultos, eso los inmuniza de riesgos, y la realidad es que siguen siendo chicos, y siempre hay gente malintencionada que tiene mucho más viveza. En realidad lo que siempre es bueno es el deporte, ya desde los romanos el deporte, menzana e incorpore sano, así que el deporte para los chicos es fundamental, no solo porque pueden volcar toda esa energía que tienen, sino que los ayuda a pensar más claramente. Las redes no podemos combatirlas porque además hay unas realidades que son muy útiles, el tema es que aprendan a usar ellos de las redes y no ser un utensilio de las redes, en eso los tenemos que acompañar. Y también hay otra cuestión, vos hablabas de cuando éramos chicos, estos peligros, el grooming y demás existía, pero no como lo conocemos hoy. Antes, al estar entre gente real, en tu casa te podían decir, mira, evita tal calle porque hay gente que te mira mal, hay señores que miran malintencionadamente. Ahora en las redes, ¿quién te está viendo? No sabés. Es una gran bolsa anónima de gente que está mirando tu perfil. Entonces es más difícil cuidar a los chicos. Sí, de hecho no solo nos ha llegado la defensoría, sino que los vemos todos los días en los noticieros. Muchas veces por ahí los chicos pecan de inocente, subiendo información que él las puede ver cualquiera. Lo que decimos siempre es que si bien tienen cierto beneficio, también tiene el lado malo, digamos, que a través de un teclado y una pantalla uno pierde la dimensión de qué cantidad de gente puede ver lo que uno publica. Y bueno, eso es lo que tratamos de decirle. Si no que no utilizan las redes, porque como decía Mónica, son muy útiles, y ellos crecen en una generación virtual, pero que lo hagan de forma consciente, sabiendo los peligros que conllevan.